¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Megan, ¿qué quieres? Vaya tono. Solo llamo para saber de ti. He oído que tus amiguitos andan un poco peleados. Debe de ser duro, contigo en medio de todo. Elegir es difícil. Créeme, lo sé por experiencia. De hecho, deberías agradecerme las elecciones que he hecho. Elecciones como Yuma. Salí en televisión en directo para ponértela en bandeja. Y yo odio la televisión. Lo mío es la radio. ¿Y tú? Claro, tienes prisa. Sitios a los que ir, mierda que destrozar, te dejo a lo tuyo. No lo olvides, AJ. Elegir tiene sus consecuencias. ¡Sí! ¡Sí! ¿Tú? Te ha enviado a matarme. Sabía que terminaría así, pero ¿tú? ¿Quién más aprieta el gatillo por aquí? Tienes razón. Sabal se escuda en su fe ciega, en la tradición, ¿y tú? ¿Le sigues como si fueras uno de sus súbditos? Llegué a creerte cuando dijiste que solo querías cumplir la última voluntad de tu madre. Vamos, hijo de Mohan, salvador de Kirat. Obedece tus órdenes, aprieta el gatillo. No. Seguro que es la voluntad de Kirat. ¡Gracias! 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 Me he ocupado No está en mis manos juzgarla, hermano Los dioses se encargarán Tienes que matar a un dictador y acabar una guerra